A los niños no les gusta, ¡les encanta! Taco Chinampa, una tradición familiar desde hace 46 años De llevar a tu paladar el auténtico taco mexicano Además de parrilladas y la mejor cocina mexicana Disfruta el Taco Tuesday de tacos al pastor al 2x1 Y los viernes de 7 a 10 de la noche, música en vivo Cerca de ti, en nuestras tres sucursales En el Este 3343, Saúl Clemfio 6110, Gerweís, Frente a Base Y en el web 7500 Norte Mesa Taco Chinampa, una gran tradición ¡Gracias!